Dividir 10 en dos partes. De modo que sus cuadrados sean 52. Sus cuadrados sean, no, sumen 52. Cuya suma de cuadrados sea 52. Cuya suma de cuadrados... Dividir 10 en dos partes no es dividir, es separar 10. De modo que las dos partes sumen 10. Por ejemplo, voy a hacer 1 más 9, 2 más 8, 3 más 7. Si a una de las partes le llamamos X, ¿la otra cuánto vale? La otra tiene que valer 10 menos X. ¿Sí o no? Para que entre las dos sumen 10. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque 10 menos X más X es 10. Si es que vale 1, es que tiene que valer 10 menos 1. El número 6 es que vale 2. 10 menos 2 es que vale 3. 10 menos 3 es 7. Ahora, la suma de los cuadrados, es decir, la suma de esto al cuadrado más la otra parte al cuadrado tiene que ser 52. Aplicamos los puntos notables, sería el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Me quedan 2X cuadrado menos 20X, 52 pasa al estado y 100 menos 52 es 48, es igual a 0. De aquí, si soy inteligente, me puedo quitar algo del medio. Y me puedo dividir todo entre los que me quedan. X cuadrado menos 10X más 24 igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado. X igual a... Menos B serían menos 10X más 10X más menos 6 cuadrado. De menos 10 al cuadrado sería 100. Menos 4 por 1 por 24. 4 por 24 es 96. Partido 2 por A es 1. Y queda 10 más menos raíz de 4, partido 2. Raíz de 4 es 2, partido 2. Y queda 10 más 2, 12 entre 2, 6. Y 10 menos 2, 8 entre 2, 4. Dos soluciones, 6 y 4. Da igual que sea 6 y 4, que 4 y 6. ¿Por qué? Porque 4 al cuadrado más 6 al cuadrado es 4 al cuadrado de 16. Más 36 es 53. ¿Vale? Gracias. Gracias.